¿Qué es su nombre, apellido y el arraba? Raúl Levia. Estamos demostrando aquí, estamos exigiéndole al gobierno que reabran todos los negocios y nos devuelvan nuestros derechos constitucionales que nos han violado al cerrar todos los negocios y no permitirnos ganarnos el pan de cada día. No, lo que estamos exigiendo es la libertad, o sea, nosotros tenemos libertad de poder hacer lo que nosotros creamos que es correcto para nuestras vidas. Nosotros respetamos las personas que quieran ponerse las máscaras, que se las pongan, pero nosotros si no creemos que las necesitamos, no tomamos directrices del gobierno, no queremos tomar directrices de ninguna agencia que nos digan qué es lo que tenemos que hacer porque nosotros somos libres, libres para existir en este país y ejercer nuestro libre albedrío. ¿Qué le exige a ustedes a las autoridades? Nosotros le exigimos a las autoridades que quiten todas las restricciones, que esto es anticonstitucional, que es una privación de derechos al ciudadano, que están cometiendo actos criminales al imponer todas estas cosas, están destruyendo la clase media de este país, están eliminando todas las riquezas del país, nos están poniendo como esclavos aquí. ¿De dónde eres? Yo nací en Puerto Rico, de padres cubanos. Gracias. Gracias a ustedes.